Salió de casa y tras de sí dejó sus dedos y con el frío que sintió lloró de nuevo ya ve al caminar se tropezó con mi desvelo y allí la tuve que alzar bajo mi cielo ya ves a dónde quiere ir si no la quiere ver no me dé tiempo a discernir si fue la compasión no fue mejor de mí y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací y soledad la vi cerrar los ojos y a toda prisa bajo corriendo un lagrimón de pura risa ya ves me hablo de la sinceridad de abrir las penas de cuando me ponga a escribir que valga la pena ya ves a dónde quiere ir si no la quieren ver ya ves si a dónde quiere ir yo la quiero ver luego peleamos sin pelear ganamos sin pelear perdimos sin perder ya ves ya ves ya ves ya ves ya ves ya ves la危 Pausa le puche no me dio tiempo a discernir si fue la compasión o fue mi porvenir Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací Luego peleamos sin pelear, ganamos sin ganar, perdimos sin perder Y ahora lo único que sé es que aquel día fue para lo que nací